Si no, si no, yo monega es que, es que es todos los días que nosotros somos así, es todos los días, tenemos swag todos los días, tú sabes, pudina todos los días, la mami chula todos los días, todos los días, siempre andamos fresh todos los días, todos los días, si no lo ves yo ves la pudina, la pudina, tu jeva está maravilla, 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 si te la cojo, ups, maravilla, déjame ver, qué te voy a hacer, déjame ver, qué te voy a hacer, déjame ver, siempre andamos fresh todos los días, déjame ver, tengo lo que a ella le fascina, le fascina, chau, 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 chau. Nuevo a ella, es mi amiga, con beneficio en la oficina, le rompo el culo, le meto duro, a ella le gustó, y como no, a ella le gustó, chau, chau, chau. Como yo no hay quien lo excita, como yo no hay quien la ponga a gritar, no para hasta que su piel las vibra, dejo la cama en ceniza, esta vaina es todos los días, todos los días, desde Miami, me despierto en boca chica, con un par de mami encima, chau, chau. Maravilla, si te la cojo, ups, maravilla, déjame ver, qué te voy a hacer, déjame ver, qué te voy a hacer, déjame ver, siempre andamos fresh todos los días, déjame ver, tengo lo que a ella le fascina, le fascina. Qué jodienda, baby, cómo tú me pones a mí, y, y, cuando tú te pones así, qué jodienda, baby, cómo tú me pones a mí, y, y, cuando tú te mueves así. Él no te hace lo que yo hago, no, no, él no te ama como te amo, no, 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 él no te hace lo que yo hago, no, no, él no te ama como te amo, no, 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 no. Si tú andamos fresh todos los días, todos los días, si uno lo ve, se ve la purina, la purina, yeah. Tú y tu reba está maravilla, maravilla, si te la cojo, ups, maravilla, déjame ver, qué te voy a hacer, déjame ver, qué te voy a hacer, déjame ver, siempre andamos fresh todos los días, déjame ver, tengo lo que a ella le fascina, le fascina. Déjame ver, qué te voy a hacer, 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 déjame ver. Siempre estamos suave todos los días Solo eso es la purina, la purina